No se puede comprar, no hay precio, te arranca en la cabeza, la inflación en La Rioja es el 12.4 o más, 13.7, mentiroso. ¿Qué nos podés agregar vos a este descontrol? Bien, naturalmente que esta inflación o estos indicadores de la inflación eran lo que uno esperaba después de la devaluación pos paso, ¿no? Pero también hay otra realidad que tiene que ver con la actividad económica, que no hay que descuidarla. Porque hay algo que influye en la pobreza, son dos variables, que tienen que ver por un lado la inflación y por otro lado la actividad económica o los ingresos reales de los sujetos o de los agentes económicos. Cuando uno empieza a analizar algunos indicadores de la actividad económica, por ejemplo el estimador mensual de la actividad económica de Argentina o algunos otros como puede ser el INSEE de producción industrial, ve que hay un retroceso o hay una caída, que este ya viene desde abril, en algunos casos, otros casos de mayo. Pero cuando uno empieza a analizar otros indicadores que tienen que ver con el consumo de la gente, en este caso tendría que ver con la encuesta a supermercados, en cuanto a las ventas que tiene el supermercado, no vemos con que hay caídas o hay reducciones en las ventas reales, ¿no? Las ventas reales nos hacemos referencia a las ventas que tiene el supermercado sin el efecto inflacionario, ¿no? Para que tengamos una idea un poquito más precisa, esto quiere decir las ventas sin el ajuste de precios. Cuando vemos esta cuestión o vamos haciendo comparaciones, a nivel nacional ya se está notando o ya se notó en julio, que es el último dato, una caída del 0,9% y una tendencia que viene cayendo casi todos los meses desde febrero. Eso a nivel nacional por lo menos venía sorprendiendo la caída del consumo en lo que es supermercado. Entonces nosotros tratamos de ir un poquito más allá, a ver qué pasaba en nuestra provincia, porque hay pocos indicadores de actividad económica provinciales. Y notamos con que la Rioja tiene una caída aproximadamente del 6% interanualmente, julio con julio del año pasado. Y cuando realizamos las caídas o las reducciones en las ventas de supermercados mes a mes, también notamos una caída en julio con respecto a junio del 2,1%. Naturalmente se ve reflejado por una caída directa o indirectamente del salario de la gente. Salario real estamos hablando. No sé si usted coincide, pero yo le llamo índice auto. A partir de las 9 y media y 10 de la noche no se mueve un auto más en la Rioja. Tranquilamente, exactamente. No se mueve nada, la madrugada no se mueve nada, 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 absolutamente auto, nada, nada. Hoy mover un auto cuesta muchísimo dinero, mover una moto o trasladar a un chico a la escuela, etc. Y encima las obras que se están haciendo en capital hacen que frenes pares, frenes pares, con lo cual gastas más dinero. No sé si usted coincide con esto. No, seguramente movilizarse en cualquier vehículo tranquilamente tiene un costo bastante más elevado de lo que se tenía hace unos meses atrás, ya sea por cuestiones de la NAFTA, por cuestiones de reparaciones. A ver, cambiar una goma es prácticamente una odisea hoy por hoy, ya sea de un vehículo de cuatro ruedas, de un automóvil o un ciclomotor. Sí. Ayer hablé en un restaurante muy conocido acá en la Ciudad Capital, me decía que las ventas le bajaron una barbaridad, y es un restaurante que más trabaja. Sin embargo, bajó muchísimo la venta, mucho, y se está notando. No sé si usted piensa lo mismo. Sí, no, seguramente. Por lo menos lo que venimos notando es que la tendencia de julio es muy difícil que se haya revertido en agosto, más por las cuestiones devaluatorias. Hay que ver el impacto que van a tener las medidas ahora en septiembre, pero por lo menos la tendencia en agosto es que esto se ha reducido naturalmente. Uno, si uno lo ve, como por ejemplo en el estallo de la movida, sí ve un restaurante un poquito, entiendo como meses atrás, gente que si bien puede salir los fines de semana, los primeros días del mes, ya a partir de hacer una quincena de menos gente, se ve un movimiento un poco más ameno de lo que se venía viendo meses atrás. Sí, sí. Se habla de la inflación del mes que viene, va a ser igual o un poquito menos, y después va a repuntar y va a ser muy cruel en los meses de, digamos, en diciembre. No sé si usted tiene la misma proyección. Sí, miren, acá estamos viendo, cuando analizamos nosotros los economistas, tenemos que ver dos cuestiones. Una cuestión que tiene que ver con la realidad económica a través de los indicadores de la inflación, que es lo que publicó el INDEC, y otra son las expectativas de mercado. Cuando uno analiza las expectativas de mercado a partir de los nuevos valores de julio, a partir de los nuevos valores de agosto, está viendo, sí, un alza en las expectativas. Esto nos está mostrando que, por ejemplo, lo que es una encuesta que se realiza el Banco Central de la República Argentina, ya está estimando para el mes que viene, perdón, para este mes, una inflación del 12%, que es la expectativa que está mostrando el Banco Central. Bien. Para el subsiguiente mes es cerca del 9%, y ya para diciembre, cercano al 13%. Sí, con el nuevo gobierno, ¿no? Con el nuevo gobierno. Eso es una expectativa, naturalmente. Pero creo que lo que ya preocupa a los economistas, por lo menos a los agentes económicos en general, es que se espera para fines de este año una inflación promedio, por lo menos lo que es el reglamento del mercado, del 178%, más o menos, un poquito más, poquito menos. Bien. Bien, licenciado. Bueno, las expectativas no son buenas y el consumo ha caído, y lamentablemente estamos viviendo una vorágine horrible. No sé si usted quiere agregar algo más, licenciado. Sí, sí, la verdad que hay otros indicadores que hay que tener en cuenta que están cayendo y es bastante más preocupante, o no sé si tan preocupante como la inflación, pero sí a tener en cuenta, es que la actividad económica en Argentina en general está cayendo. Ya hace como dos o tres meses ya está cayendo. El ingreso, medido, mejor dicho, la actividad económica, medido por la estimadora mensual de la actividad económica, está cayendo desde marzo. Quiere decir que es probable que cuando salgan o publiquen los nuevos indicadores del PBI, este PBI del segundo trimestre ya muestre caídas, y esto naturalmente se ve reflejado en otros indicadores que tienen que ver, como recién lo mencioné, del consumo. Sí, sí. Licenciado, le agradecemos su tiempo y muy gentil con nosotros. Por favor, un abrazo grande. Que ande muy bien. Ahí pasaba el licenciado en Economía, José Nicolás Casas, pintándonos un poco la realidad y lo que se viene. Lo que se viene, señor.